qué tal amigos cómo están los encontramos aquí nuevamente en farming simulator 2019 y el día de ahora amigos les estaré mostrando un remolque forestal ok vamos a ir a la área donde está el remolque ya preparado para ponerlo en función para que vean cómo es la operación de lo que viene siendo ese remolque ok así es que acompáñenme en mi nuevo vídeo y vamos a subirlo jalaban y vamos a emprender camino amigos ok así que vamos allá bueno vámonos porque aquí hacen un desvergue bueno vamos a ir a nuestro pequeño rancho que pues aquí andamos en montana ok es el mapa de montana y pues aquí andamos tenemos mucha actividad aquí este es un mapa que es basado más en lo que viene siendo el equipo forestal la tala de árboles y todo tiene nomás unos cuantos campitos no es mucho casi que está basado más en lo que viene siendo lo forestal porque vean le voy a mostrar es este mapa vean uno dos tres cuatro campitos nada más lo demás que que ven pues es pura área de pinos y todo es el percal no así que bueno estamos llegando aquí tengo mi oficinita amigos y pues estamos llegando a la área amigos donde se va a hacer la operación andamos aquí en esta banque es sirve para controlar un poco el tráfico con este montón de luces y todo eso vamos a parquear por aquí que no me llama mucho la atención estaban es porque es como de no sé de una compañía de casas o algo que lo ocupan para algo y no se puede abrir la parte de atrás ok nada más sirve para a señalar no sé qué carajos ok pero bueno aquí tenemos el remolque del que les acabo de hablar vean nada más es un remolque que echas los troncos en él y te los hacen virutas vale para eso pues tenemos ya lo que viene siendo el camión aquí preparado donde va a caer la viruta amigos ok vean nada más este remolque funciona por sí solo ok no ocupa de acoplarle un camión nada más para transportarlo tiene sus galones de diesel aquí ya lo desplegamos pero vamos a subirlos a él para que vean cómo es esto lo vamos a aprender ok vale ahí lo aprendimos vean cómo sale y el humo quemado tiene muy buena muy buena la animación es porque vean mira nada más cuando se apaga cómo se ve el humo y lo típico cuando prendes un camión le sale el primer humo se va al aire y luego queda pues donde la máquina queda prendida y vean nada más no es nada agradable que estamos contaminando el medio ambiente pero pues es lo que hay amigos que podemos hacer y bueno con esta cerramos la cubierta vean nada más y la abrimos y con lo que viene siendo la tecla número la tecla o retraemos el tubo y lo extendemos y con el mouse pues lo podemos hacer para arriba o para abajo es lo más que está ahí vale y le vamos a encender los pirulos las balizas como ustedes lo quieran llamar vale y que vamos a hacer vale le vamos a dar a encender ok vamos a encender la trituladora la trituladora madre mía tú espérate 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 vale vamos a encenderlo vean nada más amigos esos rodillos vean nada más esos rodillos madre mía tú ahí se va una persona y te aseguro que no queda para contarlo vale pues ya está en funcionamiento el remolque hoy lo que vamos a hacer es subirlos a la caterpillar y aquí tenemos los tronquitos que le vamos a a echar ahí para que vean cómo es la función vale bueno pues déjenme coloco aquí la palanca con la que manipulo la máquina nos vamos a ir al interior para que tengamos una visualización un poco mejor vamos a ver vamos a agarrar troncos vamos a intentar con uno porque también hay que cortarlos a la medida que es el el remolque no la cabina porque mira ahí lo echas ves que estamos en una posición muy bien los troncos también están cortados a una medida exacta de lo que viene siendo el remolque lo dejamos caer y pues automáticamente vean nada más está saliendo en el remolque vale y así pues hasta que terminemos de hacer estos troncos amigos en virutas vean nada más vamos a echar este montón a ver qué tal si no se nos caen unos cuantos por ahí vale mira nada más eso desaparecen de volada y ver el camión ahí está llenándose vamos a hacer a ver lo vamos a hacer de esta perspectiva mira nada más vamos a ver vamos a agarrar aquí cuidado no lo presiones mucho porque luego al agarrar mucho los troncos se buguean mira lo dejamos caer y así es como se trabaja con la maquinaria forestal amigos vean nada más así de fácil madre mía no calculamos bien ahí tú te imaginas vamos a ver a ver si lo agarramos de aquí vale vénganse para acá que se los cayó ahí tienes que calcular bien la distancia yo para que se vea bien amigos se lo estoy haciendo así ustedes lo pueden hacer mejor tratando la manera de que no se les caiga nada vale vamos a ver si se los llena el remolquito con lo que viene siendo esto que tenemos acá a ver si podemos agarrar esto vale al agarrarlos mucho con la uña ay espérate 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 que lo empujas al agarrarlo mucho mucho los troncos se buguean con la máquina la mano hidráulica luego están ahí con una tembladera amigos vale vale tenemos aquí estos troncos que están grandes que no los corté con la motosierra o con la máquina los traje nada más aquí vamos a ver si los alcanzamos para terminar los demoler vale vale esto me voy a bajar voy a sacar la motosierra porque les voy a cortar la medida exacta para que no vayan a pegar ahí en el remolque bueno vamos a ver son tres tronquetes espérate saca el motosierra vale me gusta como le hace el remolque el poder de lo que viene siendo el diésel está muy bien detallado el remolque vale vamos a ver yo creo que ya se los llenó el camión no no todavía está descargando vale vamos a ver vamos a terminar de echar estos vale vamos a a cortarlos a la medida exacta para que lo agarre la máquina espérate 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 que no quiere salir la motosierra un ratón vale ok perfecto yo creo que aquí le vamos a hacer uno más vale también lo puedes hacer con una máquina cortadora para no estar con la motosierra los cortas a la medida exacta del remolque para que a la hora que los eches con la máquina no tengas una trabazón de troncos ahí que te están pegando en el remolque porque no están a la medida correcta pero igual el remolque te los detecta el remolque te lo detecta luego y se van para adentro la verdad es que el remolque está bien detallado es un chipre un remolque forestal y ya está vale yo creo que el camión ya se llenó porque no escucho que esté descargando vale vale sigue descargando no se ha llenado todavía muy bien vale pues así es la función de este remolque eh vean que tiene un motor caterpillar ahí adentro motor bárbaro vean nada más el oso ahí con las garras aquí también se le echa trae dos aquí trae dos para echarle aquí troncos más pequeños y allá más grandes vean nada más bueno pues lo vamos a apagar ya porque estamos contaminando el medio ambiente amigos y esto como que no nos gusta mucho vean vale vamos a cerrar la cubierta vamos a retraer el tubo vamos a apagar balizas y vamos a apagarla vean cuando se apaga se va el último humo para la atmósfera contaminando madre mía madre mía no 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 hagamos esas cosas porque luego madre mía vale pues ahí está el remolque vean nada más está muy chulo a lo mejor lo vamos a estar trayendo en el mapita aquel que estuvimos haciendo ayer estuvimos explorando el valle el blue montaña valle ese es el mapa que estuvimos explorando ayer y bueno pues ahí lo tenemos vean nada más los quedo ahí con el láser de emergencia vale ahora sí vale ahora sí amigos madre mía tú bueno pues ahí lo tenemos el camioncito lleno de virutas y el remolquesote vale así que pues con esta máquina se hace bien el trabajo vean nada más hemos terminado así rapidín rapidón vamos a ver cuánto salió de virutas bueno el remolque se quedó justito madre mía tú cabal se quedó mira 100% madre mía cómo le calculamos tú cómo fue eso que le calculamos muy bien para que se llenara vale le voy a enseñar dónde podemos encontrar el remolque aquí máquinas para árboles y el remolque se encuentra no se encuentra aquí madre mía tú vale pues se encuentra aquí equipo forestal aquí lo tenemos vean nada más esta es muy buena también eh pero esta es necesitas esta va acoplada a un camión vale por medio de aquí de un brazo hidráulico que también baja y se la carga pero este madre mía esto está pero chulo este solo se le pueden cambiar lo que viene siendo colores ok color de las llantas color del diseño que no sé abajo el chasis vean así está original eh y no trae más configuración ok tal cual solo de colores se trata y pues está muy chulo me encanta me encanta el remolque aquí está magnum force force poderosa máquina bueno pues ahí lo tenemos así que ahorita lo que vamos a hacer amigos es arrancar el man y vámonos a vender las virutas ok vean este precioso man con esas llantotas anchotas ahí lo andamos vamos a encender las las balizas las los pirulos las torretas como lo conocen vámonos 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 a la tienda vean andamos un remolque brasileño amigos me encanta este remolque es un remolque que tiene buena capacidad para traerlo aquí y carga cualquier cosa vale vamos a salir aquí vamos a ver que no venga nadie vámonos a la izquierda controlando el barrio bueno pues vamos de camino a la tienda amigos y pues decidí traerles el camión ese el remolque porque me agradó mucho ok está muy impresionante así es que vamos a traerlo en algún videito utilizándolo metiéndole caña metiéndole muchas horas de trabajo en el en el como se llama el Blue Mountain Valle ese es el mapita que estuvimos explorando ayer que tiene nievecita que los se nos vino Doña Blanca pero ahora aquí andamos en Montana amigos aquí andamos vamos a ver que rollo vamos estamos llegando aquí a la cerrería vale vamos a ver nos lo vayamos a dar vuelta aquí vale vamos a ir abriendo lonas aquí le hemos editado muy bien a esto amigos para tener espacio para girar aquí con el camión lo suficiente para meterlo de reversa a donde vamos a descargar madre mía vale 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 pues y le vamos a dar a descargar ahí vamos a bajarlos y vamos a ver cuánto los irán a pagar amigos con esta descargota de virutas según según que se paga mejor el árbol vendiendo los troncos que en virutas vale pienso yo no lo sé no se me ha cruzado por la mente este averiguar ese detalle si es mejor traer los troncos o traerlos así en viruta pero igual la aquí la cuestión es disfrutar no vamos a ver si los marcan ahí cuánto los salió de enero vean ocho mil doscientos setenta y cinco madre mía tú se imaginan ocho mil ocho mil bolas en una remolcada de virutas así que si venimos con un camión con troncos no sé si saldría mucho que mejore eso faltaría que verlo pero bueno el caso es que ya ya vendimos lo que estábamos ahí moliendo triturando y así es que amigos pues ahí lo vamos a estar viendo en otro videito ya pues les enseñe lo que viene haciendo ese remolque ahí se los estaré dejando en la descripción quien lo quiera descargar así es que pues ahí estamos compañeros en otro videito hasta la próxima no 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 no